Música ¿Qué onda amigos? Soy San Miguel Aso Rogar, una vez más aquí con ustedes en este bonito canal de YouTube Y otra vez en este bonito fondo hermoso donde pueden lucirse algunos de mis posters más bonitos de DC Comics Yo al chile no compré ninguno, venían gratis con algunos cómics que venían así en paquetitos de sorpresa y que la chingada Así que pues bueno, pero para adornar están bonitos, ¿no? Y muy adó con el tema de hoy porque vamos a hacer justamente un tag freaky Un tag que nos habían pues sugerido que hiciéramos hace como uno o dos años, no sé El tag de Batman, ¿no? ¿Y por qué no lo había hecho antes? Porque realmente no encontraba el chingado tag, ¿no? O sea, como que le pedí a la persona que me lo sugirió que ahorita ya ni me acuerdo quién chingado O sea, es una disculpa carnal Pero dije, carnal, pásame las preguntas y yo lo hago Pero no, 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 nunca me las pasó Hasta que, no sé, de esas veces que te acuerdas que tienes internet y pues pones ahí en Google Tag de Batman Y se salen a mí no todas las pinches preguntas Dices, pues a la verga, voy a contestar estas, ¿no? Así que bueno, comenzamos ¿Cómo conociste el universo de Batman? El universo de Batman lo conocí por las caricaturas O sea, les digo que yo crecí con animaciones como The Batman, como tal de los años 90 La Liga de la Justicia O sea, fue mi primer acercamiento con este personaje Y ya de ahí pues salieron los juguetitos, que la película y todo eso, ¿no? Entonces, pues fue, gracias a las caricaturas que conozco Adiosito ¿Cuál es tu cómic favorito de Batman? Mi cómic favorito de Batman hasta ahorita es Batman Hush O sea, ya he leído bastante como The Dark Knight Returns The Dark Knight Strike Again The Dark Knight The Master Race O sea, hasta la saga de Dark Knight He leído también que Endgame, que la corte de los búhos Metal Varios cómics de Batman así ya Que son catalogados como ¿Te tienes que leer estas mamadas? Pero hasta ahorita Hush es el que más me ha enamorado, ¿no? Más por el final, o sea Obviamente yo leí este cómic antes de que saliera como tal la película animada Que en lo personal no me gustó Porque justamente le quitaron la magia del final Pero fue, pues, o sea Fue como se fue desarrollando todo Todo este conflicto No se los voy a spoilear Pero que llega el punto en el que hace volar la cabeza de Batman De que ya no sabe en quién chingados confiar Que para algún momento está feliz Para algún momento dice No, yo no debo estar feliz porque soy Batman Pero, puta Es un cómicsazo y aparte Jim Lee Te la mamo, carro Pinches dibujazos que hace, güey Te la mamo Bueno, no La neta no Pero sí te riejas mucho en los dibujos ¿Cuál es tu villano favorito de Batman? Ay, es que la neta sí es el guasón Pero van a decir Ay, pinche pose Pinche niño rata Pero Para evitarme en sus comentarios Un personaje que también me gusta bastante Es Scarface Y el titiritero, ¿no? Como que no sé O el ventrilo Bueno, no sé cómo lo traduzcan en México Se me hace un personaje bastante interesante Ese trastorno de personalidad múltiple Como el pinche monito se pone bien luego loco O sea No sé Me gusta mucho Aunque Ahorita no sé cómo está la situación con este cabrón Realmente La última vez que leí de este güey Pues estaba muerto Bueno Me acuerdo que una pinche güerita Estaba manejando al muñeco Entonces ya no sé cómo está este cabrón Pero Pero a mí me gustaba el Scarface Y el ventrilo original, ¿no? Se me hacía bastante padre Pues esa Ese conflicto que tenía un güey Bastante sumiso Con un pinche muñeco Bien pinche Rompemades, ¿no? ¿Cuál es tu película de Batman favorita? Hasta ahorita mi película de Batman favorita Pues sería la de The Dark Knight O sea Güey, eso no se pregunta Las demás no están tan chidas O sea Batman contra Superman Pues más o menos, ¿no? Como que estuvo muy lenta Tenía buenos momentos Pero Bastante, bastante lenta La primera de Batman Pues está padre Pero nunca la he podido ver completa La del pingüino Me daba cosa el pingüino Batman Forever Me Se me hacía muy cringe El El dos caras Y el Jim Carrey Como un acertijo Pues de Batman y Robin Mejor ni hablamos, ¿verdad? ¿Cuál es tu aliado favorito de Batman? Híjoles La tengo entre Nightwing Y Catwoman O sea Nightwing Porque pues es Es el primogénito, güey Es el primer adoptado, güey Es el primer mames Que se lo cachetean, güey Pero Pues Catwoman Se me hace así chingona Porque también es como Que le vale más Lo que diga Batman Este güey dice No robes Deja eso ahí Cásate conmigo Y hazme el amor, Selena Y luego te Mio Mio ¿Qué otros héroes de DC Te gustan? Me gusta mucho Rorschach Pero Rorschach 1 Pero no sé ahorita Porque no he leído Doomsday Clock Ahí tengo nomás El primer volumen ahí guardado No he leído Si ya se considera Este personaje canónico O esa parte, güey La neta Sé que el Rorschach Doc Si es canónico El 2 si es canónico Pero el primero No sé Ese me gusta mucho El Rorschach La cosa del pantano Pero el del arco De Alan Moore Ese estuvo también Excelente Es un personaje Bastante misterioso Bastante Cabrón Constantine Constantine Pero de la era De Gartenis Hijo de su chingada Madre Es Otro pedo ese cabrón ¿Qué otro miembro De la Batfamilie Te gusta? Me gusta bastante Red Hood O sea Ya Jason Todd Pero ya convertido En este antihéroe Como tal Ya en la actualidad Cuando ya es bien bien aliado Cuando le está haciendo De pedo a Batman De güey Me dejaste morir Culero No, no, no Ya que ahorita dejó Perdón No, cabrón Yo entiendo Que no fue tu culpa También yo fui de pendejo A buscar a la mamá Que nunca me quiso Pero yo sé que tú eres chido Batman Así que te voy a apoyar Voy a Voy a seguir Reciendo siendo un ojete Pero te voy a apoyar Ese Jason Todd Es el que me gusta Dúo perfecto de héroes Villanos o combinado Me encantó mucho El dúo que hicieron Batman y Guasón En el cómic de De Last Night on Earth O sea Fue bastante cómico Bastante contrastante Y ya cuando el pinche Guasón estaba caer Y caer Yo quiero ser Robin Quiero ser Robin Y que le dan por fin Este Un cuerpo robótico Y se pone el antifaz De Robin Fue la mamada Aparte que en ese En ese cómic Este Guasón le Hace reflexionar bastante A Batman De cositas De que No te debes rendir O sea Yo fui el que te destrozó Pero porque me gusta Desafiarte Porque sé que tú Eres más que yo Sé que la chingada O sea Ese Un momento bastante Bonito Entre esos dos personajes La neta Y ha habido ocasiones En las que también Se han unido Canónicamente Como en Metal Y hacen una muy buena dupla O sea Es algo que nunca te esperas Pero bastante bien Crossover de Batman Que te gusta Me gusta mucho Este crossover De entre Marvel y DC Que es Spider-Man y Batman No sé Me encanta Cómo se meten Y desmenuzan La psique De ambos personajes Que están traumados Porque se les murió Algún familiar Pero lo relacionan Más que nada Con sus villanos Por ejemplo Spider-Man se imagina El Guasón Como si fuera El cabrón Que mató A su tío Ben Y Batman Se imagina Carnage Como si fuera El Joe Chip Que mató A sus papás Entonces está muy padre Porque al principio Como que tienen Estos conflictos Pero Rose se entra Ambos por cuestiones De ego Pero ya después Deciden unirse Para acabar Porque la neta Los dos villanos Pues sí son bastante locos Lo que sea cada quien Entonces Está muy padre Y cómo se intercambian De villanos Justamente para superar Sus miedos Un cómic bastante Bastante interesante Y hasta eso Muy bien dibujado De ahí fíjense De estos crossovers Entre Marvel y DC Que publicó Beat El que casi no me gustó Fue el de De Superman Contra Spider-Man Como que se me hizo Bastante sencillito Y el de Batman Contra Spawn Ese como que Como que ahí sí Como que de plano No se llevaban bien Entonces se hacía Un poquito Incómoda La relación entre ambos Como que dices Un Medio de hueva Más bien Si has visto Gotham ¿Cuál es tu opinión De la serie? Amigos lo siento Pero no he visto Gotham Si acaso he llegado A ver Titan Si la neta No me gustó O sea Si me eché La primera temporada Completa Pero como que La vi a Como que A forzadas ¿No? Como que dije Bueno pues ya la tengo Que terminar de ver Tiene momentos muy buenos ¿No? Me gusta a mí eso De Dobby Hawk La historia De esos dos cabrones Pero de ahí fuera Además se como que Dijeron No somos muy oscuros Somos muy malos Y la neta Pues ni en los cómics Son así esos güeyes Así que bueno O sea Raven sí Pero los demás no Y la segunda temporada Ni la terminé de ver Creo que me quedé Me quedé Al final de la saga De Destro O no sé si sea el final Cuando apenas va llegando Superboy al equipo Pero de ahí fuera Como que No me inspiró mucho Se me hizo como que Un poquito pesadito De hueva No me gustó No me gustó Pero Gotham no la he querido ver Bueno sí la he querido ver Pero no me doy el tiempo He visto fragmentitos Justamente igual Del Del Ventriloco Y Scarface De este Jeremiah Del Joker O sea Se ve Se ve padre Se ve que le están Le echaron muchísimas ganas Pero no me da el tiempo Lo siento ¿Esperas alguna serie O película actualmente? Ahorita 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 No Pero pues Como es la única Que se ha anunciado Pues diría Diría que estoy esperando Más que nada De Batman Con este ¿Cómo se llama? El Edward Ay se me olvidó el nombre Del pinche vampirito puto este Pero eso Me llamó la atención Mucho el trailer Aunque también siento Que están cada vez Forzando más Así de personaje De Soy oscuro Soy malo Soy malvado Y no O sea Se me hace a mí Mucha incongruencia En las últimas películas De Batman Tanto con el Batfleck Como este Robert Pattinson No puedo opinar Mucho de esta De Robert Pattinson Porque puede iniciar La pinche película Pero por un poquito Del trailer Tal vez sí Como que quieran Hacer ver Como que Batman Es muy ojete Entonces a mí Me hacía por ejemplo Mucho Contraste De que el pinche Batman En Batman contra Superman Matara puro O la callo O sea Los lastimara O jete A los A los pinches güeyes Así que traen Nomás su pistolita Y estar protegiendo O secuestrando A la mamá de Superman A la otra Marta Pero al huesón No le hace nada O sea Ese tipo de contraste Como que digo Eh Pero Pues esa de Robert Pattinson También siento que lo pone Así como Te va a romper Pinche Delincuente Te va a romper Las mis costillas Esa pinche pierna Entra perfectamente En tu ano Cabrón Me gusta La idea de Sacar nuevas cosas De Batman Pero forzarlas Así tanto Como que me dicen Pero ya veremos Ya veremos Y bueno amigos Eso ha sido todo El tag de Batman Espero que les haya gustado Bastante A mí sí A mí sí A mí sí Más que nada Porque pues Es un video Bastante sencillito De editar Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Por favor Suscríbanse Cuídense Y no olviden Responder las preguntas Del tag Aquí abajo En la descripción Y más que decir Nos vemos Chao